Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Prosperidad y Libertad. Soy Pedro Barquero y como siempre es un placer estar aquí con ustedes para hablar de cómo los principios del liberalismo pueden impulsar la libertad individual y la prosperidad económica. En el episodio de hoy vamos a explorar un tema crucial, el futuro del liberalismo en América Latina. Vamos a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la región para implementar políticas liberales y las oportunidades que se abren en el horizonte para transformar nuestras sociedades. Empecemos. Para entender el futuro del liberalismo en América Latina, primero debemos hacer una breve revisión de su pasado y presente en la región. A lo largo de su historia, muchos países latinoamericanos han tenido momentos en los que adoptaron políticas liberales, especialmente en la década de los 80 y 90. Países como Chile y México implementaron reformas económicas basadas en los principios del libre mercado, la reducción del tamaño del Estado y la apertura al comercio internacional. Sin embargo, estas políticas muchas veces se encontraron con resistencia política y o social y en algunos casos, como en Argentina o Venezuela, fueron reemplazadas por modelos populistas e intervencionistas. A pesar de esto, hay un creciente interés en toda América Latina por volver a abrazar las políticas liberales como un camino hacia la prosperidad. Hoy en día, el liberalismo enfrenta varios desafíos importantes en América Latina y es esencial reconocerlos para comprender su futuro. Primero, el populismo y el nacionalismo. Una de las principales barreras para la expansión del liberalismo es el resurgimiento de gobiernos populistas y nacionalistas en la región. Estos gobiernos suelen promover políticas intervencionistas con una fuerte dependencia del Estado y controles sobre la economía. Aunque estas políticas suelen ser populares a corto plazo, a largo plazo pueden llevar a crisis económicas, como hemos visto en Venezuela y en Argentina. Lo segundo es la corrupción. Otro desafío clave es la corrupción endémica en muchos países latinoamericanos. Las instituciones débiles y los sistemas judiciales ineficientes dificultan la creación de un entorno en donde los principios liberales puedan prosperar. La corrupción ahoga a la iniciativa privada y desalienta la inversión extranjera, factores claves para el éxito de cualquier economía liberal. Tercero, desigualdad social. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y este es un tema que los críticos del liberalismo a menudo utilizan para justificar políticas de intervención estatal. Sin embargo, es importante destacar que el liberalismo no está en contra de las políticas que promueven la igualdad de oportunidades. Al contrario, aboga por crear un entorno en el que cada individuo tenga la libertad de mejorar su vida a través de su propio esfuerzo personal. Cuarto, educación económica. Un desafío adicional es la falta de educación económica en la región. Muchos ciudadanos no entienden completamente los beneficios de las políticas liberales y tienden a apoyar modelos de intervención estatal que prometen resultados rápidos, pero que a menudo llevan a crisis económicas a mediano y largo plazo. A pesar de estos desafíos, hay muchas oportunidades para que el liberalismo vuelva a florecer en América Latina. Primero, hay una demanda de reformas estructurales. En varios países de la región, los ciudadanos están cada vez más cansados de los fracasos de los modelos populistas. Hay una creciente demanda por reformas que limiten el poder del Estado y fomenten el emprendimiento y la inversión privada. Esta es una oportunidad para que los líderes liberales impulsen políticas que promuevan la libertad económica y la responsabilidad individual. Segundo, tecnología y globalización. La tecnología está jugando un papel crucial en el futuro del liberalismo. Las nuevas plataformas tecnológicas permiten a los ciudadanos de la región acceder a mercados globales, aprender nuevas habilidades y crear empresas con mayor facilidad. Además, la globalización está impulsando la competencia, lo que puede estimular reformas para abrir las economías y reducir barreras comerciales. Tercero, empoderamiento de la clase media. La expansión de la clase media en algunos países de América Latina también representa una oportunidad. Esta clase social más conectada e informada está exigiendo un entorno donde el mérito y el esfuerzo personal sean recompensados. El liberalismo, con su énfasis en la igualdad de oportunidades y la libertad individual, puede ofrecer las soluciones que esta clase emergente necesita. Cuarto punto, jóvenes emprendedores. En toda la región, los jóvenes están liderando un cambio de mentalidad hacia la innovación y el emprendimiento. Estos jóvenes entienden la importancia de la iniciativa privada y buscan un entorno en el que puedan desarrollar sus ideas y proyectos sin la interferencia del Estado. El liberalismo puede proporcionar ese entorno favorable al crecimiento empresarial. Para concluir, el futuro del liberalismo en América Latina está lleno de desafíos, pero también de grandes oportunidades. Si bien los modelos populistas y los sistemas de intervención estatal han demostrado ser insostenibles, hay un creciente interés por adoptar políticas liberales que promuevan la libertad económica y la responsabilidad individual. La clave está en fortalecer nuestras instituciones, combatir la corrupción y crear un entorno donde el emprendimiento y la innovación puedan florecer. En el próximo episodio vamos a hablar sobre el impacto del libre comercio en la prosperidad de las naciones. Vamos a explorar cómo las economías que han abrazado el libre comercio han mejorado significativamente su crecimiento económico y bienestar. Gracias por acompañarme en este episodio de prosperidad y libertad. Recuerda también de registrarte en el enlace que está en mis redes sociales y también de compartirlo con personas que tú creas que puedan beneficiarse de estas ideas. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Bendiciones.